¿Cuál? Pero uno te roto A la raid Deme cam, deme cam, deme cam Me jodio Digo, este es humo Me puse, no me puse Habla con tu culo ¿Eso es tuyo? Ya, me bajé uno Cura, cura, cura Bien, bien Escudo dorado, escudo dorado Le hago final, no lo maté, no lo hago final Cualo, el que viene de abajo Están aquí, están aquí Cuál es el mar, cuál es el mar Cuál es el mar, cuál es el mar Ay, se nos he tocado, se nos he tocado Voy yo El mar Por este lado, tenemos que meterle a estos lados Sigue, el de izquierda donde dice le hace un tubo nomás Capijo, me están cabriándolo ahí arriba Cate aquí conmigo, cate aquí conmigo, cate aquí conmigo Algo que me da meten última jugada Ok, me da meten última jugada Vierdjo Ay, subió no como me va a dar una mentira que maldita droga silencio 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 chucho maldita rizu que acaban de decir rizu rizu que acaban de decir no men 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 que acaban de hacer rizu matalo que despues se lo con virga rizu que es droga osea yo le va a dar el escudo a la gente aca adentro pero que virga rizu que acaban de hacer hermano que maldita droga que acaban de hacer